Tú crees Que lo tuyo es tuyo Y yo te digo mi hermano Que más que tú tienes el ave que en el cielo está Ella tiene su nidito Que siempre está calientito El cielo azul por libertad Y por patria el árbol donde cantando está Tú crees Que lo tuyo es tuyo Y yo te digo mi hermano Que más que tú tienes el ave que en el cielo está Más que tú tienes el ave que en el cielo está Más que tú tienes el ave que en el cielo está Tú crees que lo tienes todo Pero tú no tienes nada Más que tú tienes el ave que en el cielo está El ave, el ave canta sus penas Tú la tuya llorarás Más que tú tienes el ave que en el cielo está Y yo te digo mi ¡Suscríbete al canal! Más que tú, tiene el ave que en el cielo está Que en el trasero me canta libre ¿Dónde está tu libertad? Más que tú, tiene el ave que en el cielo está El cielo azul, por libertad, por patria el árbol ¿Dónde anidando está? Más que tú, tiene el ave que en el cielo está